Baby Corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Fuerza Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, listas pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Tres 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 Gracias por ver el video.